Analista de la Dirección de Calidad del Gasto Público en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Jefa de la Unidad de Programación en el Ministerio de Educación. Jefa de la Oficina de Planificación Estratégica y Presupuesto en esa misma entidad. Directora General del Presupuesto Público en el Ministerio de Economía. Y ahora Ministra de Economía y Finanzas del Perú. Esto, entre otros cargos, antes de cumplir los 35 años de edad. ¿Tú qué estabas haciendo a esa edad? Vaya, Tilín, guau, Tilín, a la mierda, Tilín. ¡Ao, Tilín! ¿De quién estamos hablando? Tú ya sabes. María Antonieta Alba Luperdi, la ministra más joven que este país ha tenido en sus filas. Pero, ¿cómo llegó a ser ministra tan joven? ¿Qué estudió? ¿Está preparada para ejercer un cargo público de esta magnitud y a esa edad? Ahora lo dilucidaremos, Pulpines. María Antonieta Alba Luperdi nació en Lima. Es hija de Jorge Elías Alba Hurtado, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería y quien fue profe en esa misma universidad de Martín Vizcarra. Porque te quiero abrazar más adelante, me distancio ahora. Estudió en el conocido Colegio Villamaría en Lima, nuestra capital. Ya más tarde, terminando el cole, realizó su pregrado en la Universidad del Pacífico. ¿Tú eres mi tucano? No. Ya concluidos sus estudios universitarios, realizó una maestría en Administración Pública en Desarrollo Internacional de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, de la Universidad de Harvard, a la que accedió tras lograr las becas Fulbright y Mary Jovain entre los años 2012 y 2014. En pocas palabras, echan con asapón. Pero para ejercer un cargo público de tan alto grado y a esa edad, se necesita más que ser ávido en el campo estudiantil o laboral. Obvio, se necesita vocación. Porque yo estoy aquí por mi plata, señor. Al principio mencionamos algunos de los cargos públicos que ha ejercido durante su juventud. Sin embargo, algo llama la atención más en ella. Démonos cuenta. Su padre ha sido un dedicado profesional. Con solo decirte que para él solo son unas tres temporadas más largas que la saga de Cell. Entonces, tranquilamente pudo ser empresaria. Incluso así ganaría más dinero y menos látigo social. Quizás dedicarse a algo más tranquilo, como consultora o cualquier otro oficio. Que no digo que sean fáciles. Por el contrario, poseen complejidades como cualquier otro. Sin embargo, no están inmersos a caracteres subversivos. Es una economista y servidora pública preparada, brillante y de altísimo compromiso con el país. Mi reconocimiento y mejores deseos en este nuevo desafío. La elogió el ex primer ministro Salvador del Solar. María Alba además ha tenido un rol activo en distintas organizaciones civiles. Fundó el colectivo Coherencia, que reúne a jóvenes interesados en la política. También se desempeñó como coordinadora de Ancayo, una asociación que reparte becas universitarias completas a jóvenes de escasos recursos. En un video subido en el año 2015 que le dedicó su alma mater, la UP, y donde también participó ella, afirmó que toda aquella persona que tiene la posibilidad de llegar a ser profesional, tiene el deber de trabajar para que otros tengan las mismas oportunidades. En ese mismo material, cuenta cómo sus experiencias de niña conociendo distintas realidades gracias a los viajes donde ella estuvo durante muchos años, realizados por su padre como ingeniero civil, le han permitido conocer su verdadera vocación. Ahora, todo esto suena muy paja, sus antecedentes nos dicen que no tiene anticuchos, su vida laboral es impecable, con sabor a emprendimiento de pasache. Recordemos que se emprende de diferentes maneras, no solo sin empresario, pero lo que da cuentas al final no es cómo desarrollas la apertura, sino tu habilidad para sacar la victoria bajo cualquier presión. O sea, estaba tan nerviosa esta chica, que a los 34 años va a asumir una responsabilidad que queda evidente, que le queda inmensa, su papá es amigo del señor presidente, pero imagínese pues a la chica en organismos internacionales. Ni mi pregrado termino. Pero hay conclusiones, gentita, yo la veo firme en el cargo, siempre buscando soluciones durante esta crisis. A pesar de su edad, tiene más voluntad de ayudar al país que muchos otros anteriores que ostentaron más canas acumuladas. Si vamos a juzgar, hagámoslo con base. Suerte para todos y quédate en tu jato. Vamos para que acabe una besita bendita cuarentena. Es necesaria, pero... Bueno... Ay, ya mi perra no tiene pulgas, se las he sacado todas. Una por una.